Estoy genial en mi vida de amor, siempre, todos los días, estoy muy feliz, muy feliz. Por fin es oficial, Karol Gui anuncia que está comprometida con Faye. Así es señores, boda a la vista. Eso es el mismo, el que lo trabaja, el que se lo suda, el que se lo consigue y el que se lo gana. Una gran noche para Karol Gui, siendo reconocida la mujer del año, fue el escenario perfecto para que de una vez por todas, la pareja, demostrara que están más enamorados que nunca. Pero no todo fue color de rosa, debido a cientos de críticas en contra de Karol Gui, y una rivalidad que ha nacido con Shakira. Así es, Karol Gui, sigue sumando puntos y ya no hay dudas de que actualmente, es la artista colombiana mejor posicionada. En una noche fantástica para la colombiana, recibió su merecido premio a mujer del año. Pero sus palabras, sí que han dado de qué hablar. En medio de toda la celebración, hubo espacio para el amor, pues quedó claro que ya no esconderá más su serio noviazgo con el Fercho. Karol Gui anunció su compromiso con el cantante, convirtiendo los rumores en realidad. Este anuncio no solo confirmó la seriedad de su relación, sino que estas imágenes, nos indican que Karol y Faith se preparan para dar el siguiente paso, la boda. La reina de mi vida, así denominó Faith a Karol Gui, dejándonos a todos claro el nivel de su relación. Aunque todo marchó perfectamente, un lunar apareció por parte de detractores de Karol, y es que su presentación, fue considerada como una copia de las presentaciones de Shakira. El baile, los pies descalzos y sus gestos, para muchos, Karol imitó totalmente a Shakira. Pero, si da esto para considerar que Karol copia a Shakira, pues, el debate se abrió, y no tiene nada contentos a los seguidores de la bichota. El caso es que, en reiteradas ocasiones, seguidores de Shakira le han dejado saber a los de Karol Gui que Shakira es la artista más grande de Colombia, cosa que a los seguidores de Karol no les gusta. Las colombianas, nadie va a estar sobre Shakira. No va a estar, jamás. Por ello, la propia Karol Gui, no perdió la oportunidad de aclarar varios puntos, y con un mensaje fuerte, expresó que su éxito no depende de nadie, más que de su incansable trabajo. Imitando o no, la noche de Karol Gui, ha sido increíble, no solo por su gran reconocimiento, sino porque por fin, ya se considera a su relación con el Fercho, como oficializada por ellos mismos, y con sus palabras de que ya hay un compromiso formal, dejó a todos más contentos que de costumbre.